buenas buenas cómo están cómo les va estamos en otro nuevo vídeo para el canal primero que nada queríamos agradecerles a todos por todos estos comentarios muchísimas gracias para todos los que nos dieron la bienvenida y por su apoyo por el canal hoy vamos a estar contando los cinco lugares para nosotros que si vienen a cancún no se pueden perder así que quédense hasta el final bueno les vamos a contar lo que para nosotros son los cinco lugares que uno no se puede perder si viene a cancún y va a haber un plus así que quédense hasta el final como para ver el plus y otra cosa que queremos hacer y aclarar que creo que es algo muy común que vemos en los grupos y en las preguntas de la gente es que piensan que digamos que rivera maya es cancún es como bueno yo me voy a las costas de méxico y es como si no te vas a capulco que está al lado pacífico venís al lado del atlántico y es directamente cancún y la realidad es que no llegas al aeropuerto cancún sí pero después tenés cancún en ese en el medio playa del carmen y a eso le sigue tulum que son digamos los tres ciudades más importantes de lo que es la costa de la ribera maya que sería también quintana rojo para que sea una idea de cancún a playa del carmen tienen 70 kilómetros de cancún a tulum tienen 130 entonces son distancias que capaz que uno cuando está sacando la excursión o lo que fuera cree que son una al lado de la otra pero la realidad es que hay un viaje en el medio si bien no es mucho quizás dos o tres horas dependiendo a dónde vayan pero es tiempo que tienen que tener en cuenta exactamente uno puede hacer base en cancún pero si quieres ir a conocer las pirámides de tulum tenés que tener en cuenta que van a hacer dos horas de viaje para llegar solamente las pirámides y ahí todas las actividades que uno quiera hacer entonces vamos a concentrarnos específicamente en los cinco y el plus de cancún exactamente bueno el primero y más obvio son las playas las playas de cancún que es uno de los atractivos principales que se ven en cualquier publicidad donde sea que nos ven siempre están presentes todas las materias que están las mejores playas y nosotros consideramos en un punto que las mejores playas de lo que es el caribe mexicano se encuentran en cancún obviamente de cancún tenés un montón de islitas tenés islas mujeres que tienen playas espectaculares que le ganan por lejos cancún pero dentro de lo que es la ribera maya dentro del continente para nosotros las mejores playas son las de cancún de hecho hay un vídeo donde estamos haciendo el ranking de las playas de cancún que va a estar apareciendo por acá si vayan a verlo si quieren que ahí arranquemos todas las playas de la zona hotelera para que tengan una idea de que cuentan en un sentido si tienen baños tienen duchas o regaderas tienen servicio de guarda vida estacionamiento que están en la zona de las palapas si quieren las playas verlas una por una ahí tienen el vídeo con todo detalle exactamente próximamente nos iremos expandiendo un poco más y mostraremos un poco más de las playas de lo que es playa del carne y lo que es colombia nosotros estamos más concentrados aquí que es lo que nos queda más cerca y la verdad que en un punto como dijimos antes nos gustan muchísimo las playas de cancún sí son muy lindas y tienen menos cantidad de cerrado comparación a la playa del carne y tulum lo bueno de la ubicación de las playas de lo que es cancún es que están todas ubicadas prácticamente en lo que es la zona hotelera hay algunas que están fuera de la zona hotelera pero es un poco más difícil entre comillas de llegar porque tal vez hay que tomar otros transportes públicos o no están tan cerca de la zona de hoteles pero para mí es destacable justamente eso toda la zona hotelera van a pasar varias rutas varios colectivos que te van a llevar dos van a salir prácticamente del ADO uno solo va de unos barrios más adentro de cancún pero es accesible para la mayoría de los que se queden en hospedajes o en un Airbnb cerca de la zona del ADO que comúnmente cuando alguien viene a hacer turismo a Cancún o se hospeda cerca del ADO o se hospeda directamente en la zona hotelera o sea que la zona hotelera obviamente son all inclusive son un poco más caros no sé si conocen lo vamos a estar mostrando en un mapita la zona hotelera es como una gran herradura que va a dar todo un sector de la herradura externa digamos a lo que es el mar y de lo que es el sector de la herradura interna va a ser la laguna exactamente entonces tienes como esa diversidad también de paisajes porque al lado de la laguna pueden llegar a ver un cocodrilo hasta ahora no tenemos la suerte están los carteles por todos lados de guarda con un cocodrilo, guarda con un cocodrilo pero todavía no llegamos a ver, sabemos que hay mamá se metió otro pez de lagarto, otro pez de lagarto y del otro lado bueno tienen ya lo que es la zona hotelera delimitando y con vista al océano así que tenés de las actividades de meterte al mar o alquilar una rancha y hacer un paseo en la laguna que es gigante la laguna y es muy linda para recordar bueno como venimos diciendo no solo en este vídeo sino en muchos anteriores no solamente playas, hay muchas cosas para hacer lo cual nos va llevando al número 2, en este caso el santuario de María la desatadora de nubes que, momento del espacio publicitario, ya hay un vídeo en el canal sobre el santuario si quieren ir a verlo vayan a verlo, pero la verdad que ya fuimos hicimos un pequeño vídeo, un reel que tiene los detalles de lo más importante del santuario es un lugar muy lindo exactamente, sea uno creyente o no es un lugar muy lindo, muy espiritual estás conectado un poco con la naturaleza porque prácticamente está casi rodeado de todo lo que es el Bamaya es muy lindo, aparte hay mucha paz, mucha tranquilidad o sea, si uno quiere ir a conocer, a relajarse, si es argentino tomando unos mates es como, es una buena opción hay talleres también ahí para que vayan con chicos si quieren que pueden ir a colorear, a pintar, tienen muchas actividades como un centro religioso y la verdad que también tiene una cafetería tiene una cafetería también en donde van a estar también los famosos arcos con los listones blancos atados que es donde uno hace su petición y lo ata en un lugar esperando que se cumpla y luego también tiene todo el sector muy colorido también donde están todos los listones de colores es ahí donde uno pone el agradecimiento en caso de que se le haya cumplido su petición bueno, como no puede faltar en México, algo muy característico además de la playa son los cenotes algo también dijimos en varios vídeos en este caso el cenote azul que se encuentra en el norte de la ciudad de Cancún lo que son los cenotes mayormente están concentrados en Puerto Morelos en Camino a Playa del Carmen y en Tulum está lleno después en Península de Yucatán también hay un montón de cenotes cerrados, abiertos de hecho en Puerto Morelos está la famosa ruta de los cenotes Camino a Puerto Morelos que es una ruta sola y exclusivamente de cenotes uno va, tienen que ir con auto, se lo aconsejamos, o con una excursión directamente van hacia allá y van a ver que hay un cenote cada un kilómetro o dos van a encontrar un cenote distinto exactamente, son bastante, hay algunos que son muy rústicos otros que están mejor explotados hay algunas excursiones que te van a incluir como 5 o 6 cenotes pero también es como medio rápido te llevan a un cenote y tenés que estar unos 15, 20, 30 minutos como máximo y de ahí te suben de vuelta y te llevan a otro cenote si van a hacer excursiones de cenote tengan en cuenta que van a ser esa dinámica 15, 30 minutos como mucho y van a estar corriendo por todos lados si pueden alquilarse un auto o darse el lujo de ir directamente a ustedes va a ser mucho más rentable en lo que es la ciudad de Cancún tenemos un cenote muy conocido y el más grande que hay en general que se llama cenote azul no es de tan fácil acceso nuevamente si tienen auto se pueden alquilar háganlo, para nosotros es lo más recomendable en lo que es Riveramaya van a llegar en auto y es mucho más fácil hay una combi que te lleva pero tenés que caminar bastante para llegar y no es tan rápido digamos llegar y tengan en cuenta que van a estar a la salida también cansados así que si tienen el auto la ventaja es esa en general para todo Cancún les aconsejamos el auto porque las distancias son muy largas y el transporte público en algunos lugares no llega a todos lados o es bastante complicado llegar entonces aconsejamos fuertemente si pueden hacerlo el alquiler del auto es un cenote semiabierto que no es un auto menor hay varios tipos de cenote tienen cerrado, abierto o semiabierto cuando es semiabierto se llama que es un cenote medianamente no tan viejo porque el cenote que es más viejo es el que es completamente abierto porque justamente ya lleva tantos años que se empezó a desmoronar las paredes y ese es el que se le llama el cenote viejo después está el cenote semiabierto que es el que empezó a desmoronarse y después está el completamente cerrado que todavía es una caverna ese es el cenote joven la entrada te va a incluir los chalecos adentro del cenote hay como varias sogas para tirarse se pueden tirar, no tiene con tiroides, pero si los arzán, se van las sogas tienen varias actividades para hacer incluso adentro del cenote hay como sogas que atraviesan el cenote también para que el que tenga un poco de miedo o no sabe nadar y está con el chaleco se pueda mover de una punta de la soga a la otra también hay que tener en cuenta que los fines de semana se llena muchísimo porque obviamente los campulenses que aprovechan sus descansos van a ir a ese cenote hay que tener también en cuenta es que los cenotes no lo pueden contaminar con protectores solares así que siempre si van a ir al cenote tienen que hacer una ducha antes o no ponerse protector solar ya que el agua del cenote la idea es no contaminarla de hecho van a ver en todos los cenotes que vayan que hay siempre carteles de es una ducha antes de meterse o que no usen productos es obligatorio prácticamente bueno en el puesto número 4 vamos a encontrar el mercado 28 con el plus de que está el parque de las palapas a muy pocos metros no es el plus plus, el plus plus va a estar al final el mercado 28 es un mercado donde van a poder encontrar todo tipo de artesanías locales desde la clásica bandera de México hasta los sombreros mexicanos las catrinas, van a encontrar unas pequeñas estatuillas hechas de papel maché que no sé cómo le dicen aquí pero es como papel con pegamento también dos de catrinas hermosas, tazas mucha cultura, se respira México en el mercado 28, está muy bueno la verdad incluso hay algunos puestos de comida que van a estar haciendo té la comida más tradicional de México, bebidas, obviamente no puede faltar el mezcal, el tequila no sé si lo saben pero el mezcal es como el tequila pero tiene el gusanito el famoso tequila del gusanito se llama mezcal, es fuerte está bueno porque es un lugar, ahí van a comprar todos los recuerdos en caso de que vengan de vacaciones y también van a poder entrar en contacto mucho con la cultura porque hay mucha gente haciendo las cosas en el momento mucha gente está tejiendo en el momento algo o están esculpiendo algo así que la verdad que ahí está muy bueno lo que sí, tengan en cuenta que el mercado 28 el precio lo pueden ir más o menos manejando ustedes también porque es un mercado precisamente y pueden pedir algunos precios, otros no y al lado del mercado 28, que ya hay video del canal de esto va a estar apareciendo por acá, está el parque Las Palapas que es un parque muy lindo, también hay una feria ahí, es una feria más pequeña en comparación con el mercado 28 tiene también el escenario, casi todos los viernes a la noche, sábados a la noche hay evento para chicos, hacen concurso de disfraces siempre hay un evento en ese parque, la verdad que constantemente tienen las famosas marquesitas principalmente tienen las marquesitas que es la razón número uno por la que nosotros vamos al parque Las Palapas es que la verdad que tienen también un patio de comida muy bueno con comida también muy regional así que si van al mercado 28, compran sus recuerdos salen, hacen una cuadra literal o dos como mucho y tienen el parque Las Palapas para pasar la tarde, tomar algo, comer algo rico aparte también alrededor he buscado varios bares mucha gente, mucha gente en la vida nocturna de la joven y la juventud van ahí mismo a los balsitos que hay en la zona exacto, y si tienen la suerte de poder ver algún evento cultural en el momento ya sea algún concurso, alguna danza, algo siempre suele haber ahí también bueno y en el puesto número 5 y no por menos están las famosas plazas que plazas, para los que no saben, no son las plazas de los parques como en Argentina sino que las plazas acá le dicen a los shop que ya vi un vídeo también al respecto, me estaba diciendo por acá con respecto a las palabras para que también lo sepan que las plazas o los shopping es un muy buen plan porque en Cancún, dependiendo de la época en la que vengan o si tienen la mala suerte de que los agarre una lluvia muy fuerte o un clima muy feo los shopping la verdad que es un entretenimiento muy detallado que hay acá tienen dos shopping muy principales y fuertes que son en realidad hay tres principales, uno es más para el local que es Plaza de las Américas ese es completamente local, es enorme pero está lleno de locales de locales de gente de Cancún y después tienen los otros dos que son más turísticos que son la isla y Puerto Cancún, Marina Puerto Cancún, ese nombre completo exactamente, esos ya están ubicados en la zona hotelera por eso justamente están apuntados más al turismo y la verdad que ahí encontrás los locales más caros de todos sí, las primeras marcas están Louis Vuitton, Gucci, todos esos locales los van a encontrar ahí en esas dos gracias Louis Vuitton por ajuiciar este video pero van a estar bien las primeras marcas seguramente están todas ahí, las van a encontrar de hecho la isla tiene la temática que simula ser como si fuera una pequeña Venecia con los canales en el medio del shopping exactamente, estéticamente es muy bonito la verdad que es muy instagrameable para las fotografías completamente y en Puerto, ambos son completamente pet friendly y en Puerto Cancún también cuentan con todo lo que es como si fuera un anfiteatro abierto en donde uno puede ver la tarjeta increíble ahí también de vuelta, además de ser pet friendly tienen también esos pequeños potecitos para que los perros tomen agua tienen un dispenser de bolsas están muy bien cuidados en casa que vengan con la mascota para nosotros es nuestro preferido de todas las plazas que conocemos es nuestro preferido si quieren buscar algo específico en las Américas es muy bueno pero a nivel estético la verdad que en el Puerto Cancún es muy lindo ver la tarde ahí hay varias heladerías, hay un montón de restaurantes obviamente de precios de todo, de caro, barato si son argentinos, las heladerías cabe destacarlo, en ese lugar son muy buenas, son muy ricos vale la pena ir y conocer y más como decimos si es un día de lluvia que uno cree que es arrenazo día de playa no se hagan problema siempre hay un plan B siempre tener listo algo bajo la manga además algo que tienen esos dos shopping también que nosotros decimos que somos muy de ir al cine que es si está lloviendo digamos vamos a aprovechar y vamos al cine entonces si les pasa eso tienen esa otra posibilidad también van a poder ver ese video que hicimos en el cine porque es otra experiencia no es ir al cine en nuestro país con todas las costumbres mexicanas que uno capaz que piensa que es algo común y no o sea a nosotros nos sorprendió y creo que a otras personas más les puede sorprender así que si tienen la oportunidad de quien está con maldía y quieren ir al cine a ver una película aprovechenlo porque es una experiencia muy linda exactamente bueno llegamos al bonus track el plus la yapita que vendría a ser en este caso el malecón básicamente el malecón es un lugar también muy lindo para ir a ver al atardecer es un lugar donde mucha gente va a hacer ejercicio el amanecer es más recomendable que el atardecer porque justamente el amanecer va a salir del lado del mar entonces uno va a terminar viendo toda la laguna toda la parte de la zona telera y el sol saliendo por ahí atrás que deja una imagen muy linda el atardecer de hecho está saliendo del otro lado y te van a tapar la mayoría de los edificios de la ciudad así que no estarán buenos porque el amanecer es mucho mejor y también tengan en cuenta que ahí se van a hacer eventos ya sea como dijimos antes los fines de semana hay ferias y muy importante se festeja ahí lo que es el día de muertas se hace como una feria durante 5 o 6 días una peatonal gigante se arma que es donde ahí están todos los puestos hay concursos, hay actividades es muy lindo la verdad estamos también próximos al día de muertos así que pronto vamos a hacer un vídeo acerca de eso también díganos que les gustaría que hagamos cosas para destacar que hemos visto no los hemos grabado pero vamos a hacerlo siguientemente es que se abren los que son los cementerios municipales durante ciertas fechas específicas para uno poder ir a dejarles su ofrenda mismo se ponen fotos, se ponen flores se ponen también la comida favorita de la persona a la cual le van a llevar la ofrenda exactamente y todo esto es durante la noche o sea se deja esos días los cementerios municipales abiertos para que la gente vaya a hacer su tributo a su familiar su recuerdo a su familiar mismo en las casas muchísimas veces en algunas calles van a ver que hay altares en las puertas de las casas lo hacen es muy lindo la verdad que lo que es la tradición y como la mantienen es algo destacable por eso como dijimos en el anterior vídeo de él un chivo más es que nuestra recomendación de venir a México y todo lo que es Rebeira Maya es más que nada para los meses de noviembre octubre, finales de octubre, principios de noviembre un y dos, el día de muertos por eso que aconsejamos que vengan el mes de noviembre exactamente, pero tengan en cuenta que el 29 ya comienzan con todas las festividades desde el día de muertos, el 29 de octubre porque cosas que también aprendimos estando aquí es que se hace un día un altar para lo que son las mascotas que ese día se cree, se dice que las mascotas vuelven a su hogar a visitar a sus seres queridos que los recuerdan bueno, alguien vino para que le demos un poquito de atención dijo, le están hablando mucho a la cámara y no están viendo a mí estaba ahí todo el vídeo en los pies pidiendo que lo subamos, que lo subamos así que bueno, las tenemos que subir eso fue todo el vídeo esperemos que les guste, les sirva para tener en cuenta con respecto a qué hacer en Cancún además del clásico de playas así que van a estar apareciendo también en las redes sociales de vuelta, no en la cara de marga para no taparla pero no se olviden de suscribirse darle me gusta, compartirlos muchísimas gracias por el apoyo como nos dijimos al comienzo del vídeo muchísimas gracias por los mensajes la verdad que nos llena el corazón de alegría ver que a la gente le sirve y le está gustando y que no hagan la bienvenida y que no hagan la bienvenida así que nada nos dejemos en los comentarios no se olviden de darle me gusta compartir y nos vemos en la próxima chau chau